Se está por armar la tiradera del siglo antes de que acabe el 2019 y por otro lado les hablaré del inconveniente que tuvo un artista urbano de la República Dominicana cuando viajaba hacia Puerto Rico y fue detenido. Muchísimos de sus fanáticos se notaron muy pero muy triste en las redes. Ay, 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 yo no quiero hablar. Bienvenidos una vez más, yo soy Andy Show HD. Si estás viendo este video te pido de por favor que te suscribas, actives la campanita y como si fuera poco, comentes y le des like porque este canal es todo tuyo. Ahora sí, vamos directo a lo que ustedes vinieron a enterarse porque el artista que vengo a mencionarles a continuación, aparte de ser querido por todos sus fanáticos en República Dominicana, este está de ira por los Estados Unidos y cuando viajó a Puerto Rico fue detenido o apresado como ustedes conocen. ¿Qué? Sí, le echaron el guante a nada más y nada menos que Bulín 47. Todos nos sorprendimos, incluyéndome a mí, cuando vimos esta fotografía en las redes sociales donde muestra a Bulín 47 arrestado en el aeropuerto. Nos preguntábamos, pero Dios mío, ¿y qué pasó con Bulín 47? ¿Por qué está siendo detenido él y su equipo de trabajo? Y esa persona que tiró la fotografía, yo estoy como ronco, producción. Ahora sí. Esa persona que tiró la fotografía también grabó un videíto y fue este. Veamos. Veamos. en seguida subieron eso a las redes las personas se activaron y empezaron a dar sus falsos testimonios uno dijeron de que supuestamente bullying tenía problemas con la visa y otros dijeron que bullying estaba traficando y lo último que leí que fue dije que el pachano mandó en venganza a lo que él le hizo en su programa que le rapó el caco ya no me hagan más rayos ya no me maltraten más es mentira pachada problema que la producción uno no puede mencionar pachada aquí que es sensible ese hombre hay padre santo y bullying en forma jocosa haciendo lo que él hacía cuando él empezó al principio explicó qué fue lo que le sucedió veamos para que los puertos que yo tengo que le dijera bueno bullying gracias a dios está suelto todo está bien espero que todo se siga arreglando que tú termines con tu gira y que todo termine de la mejor manera esto fue simplemente un sutico o un sacudido la segunda noticia del día de hoy sí que está buena ya que se trata de un artista que si sabe hacer tiradera y en esta ocasión presten atención que aprovechó para tirarle a otro urbano les hablo de chelo ya fuera de la liga pues ya no ya se encontraba en una de sus fiestas y éste aprovechó un minutito para dedicárselo a nada más y nada menos que a químico ultra mega otro asesino otro tigre que tira también durísimo y éste le dijo unas palabrotas del gordo ya ustedes saben que es una palabra un poquito delicada así que si hay niños por favor retírenlo no es que ellos no escuchen eso por ahí pero de igual manera que lo chale tiró una pedra bien dura veamos lo que dijo chelo chac ay 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 se está calentando la vaina y gracias a dios que chelo chac no aprovechó para mencionarle la mai pues ustedes saben que él en la tiradera de lápiz le tiró a palín que que si yo cuando tu maldita mai que que si yo cuantos señores la madre se respetan la madre de uno es sagrada si no es lo mismo que yo estoy diciendo manolo imagínate tú en caso de que él hubiese mencionado la mai a químico ultra mega yo me imagino que ese tigre se le aparece allá y le brinca arriba como una cacata tú qué opinas sobre todo esto qué crees tú si se van a una tiradera entre chelo chac y químico quien usted cree que gana porque la otra vez la tiradera fue entre lápiz que químico que chelo chac o sea era una cosa como de cuatro moza la para no participó pero en esta ocasión si se van a una tiradera químico y chelo chac quien usted cree que gana cuál es su favorito si tienes esa respuesta de lo por aquí debajo para yo saber su opinión hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó este vídeo por favorcito dale like comenta compártelo con tus amigos este canal es todo tuyo sé que yo estaba un poquito alejado de todo esto de las redes sociales de mi canal de youtube etcétera pero ya vuelvo de nuevo a activarme así que espero contar con tu apoyo activo siempre no sé quién está pidiendo saludo porque no ha tenido el chance de chequear pero si dejas un comentario aquí debajo en el próximo yo te saludo y como siempre aunque no vamos a saludar que gracias por ver este vídeo este vídeo fue hecho con la finalidad de informar de una forma divertida no todo lo que se dice en este vídeo 100% cierto no somos responsables de lo que usted puede entender esperamos nadie salga ofendido que gracias por ver este vídeo